El emérito estaba seguro de lo que hacía, la infanta Elena y Jaime de Marichalari Sáenz de Tejada contrajeron matrimonio el 18 de marzo de 1995 en el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Si bien, es de público conocimiento que el amor entre la descendiente del rey Juan Carlos y el oriundo de Pamplona duró 12 años con dos hijos en común, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica, nadie se habría podido imaginar que el enlace entre los aristócratas estuvo a punto de no llevarse a cabo. ¿Qué fue lo que sucedió? Nada extraño. De acuerdo a las fuentes provenientes de la Casa Real, mientras que la reina Sofía estaba muy entusiasmada con la llegada de Jaime de Marichalari Sáenz de Tejada a la familia real, el rey Juan Carlos no estaba para nada convencido, pues habría considerado que la infanta Elena se encontraba bastante vulnerable tras haber terminado la relación amorosa que mantenía con el jinete Luis Astolfi, quien hasta el día de hoy es uno de sus grandes amigos y confidentes. La hermana del rey Felipe y el deportista mantuvieron un romance que duró poco más de tres años pero el deportista no estaba suficientemente seguro de querer formar parte de la corona española y todo lo que esto conlleva. Además, según la información brindada por amigos cercanos a los Royals, la carrera de Astolfi aparentaba ser muy prometedora y no estaba dispuesto a arriesgar su futuro por el amor de la madre de Victoria Federica. En tal contexto, el rey Juan Carlos se encontraba preocupado por el camino que tomaría la infanta Elena, a esto hay que sumarle la relación de Felipe VI con Gigi Howard en Estados Unidos, sin más el marido de Doña Sofía determinó investigar a los futuros pretendientes de sus herederos. La información compartida por The Objective recoge que el exjefe de Estado tomó cartas en el asunto de manera inmediata. Por un lado, se encargó de comunicarse personalmente con los responsables de los servicios secretos para indagar respecto al pasado de la modelo estadounidense y, por otro, determinó asegurarse que todo aquello de lo que presumía Jaime de Marichalar y Sáenz de Tejada sea absolutamente cierto. De hecho, se habría puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para llevar adelante la comprobación del currículum del que sería el futuro padre de sus nietos. Asimismo, la información tomada por el medio de comunicación mencionado desvela que el mismísimo embajador de España en Francia habría recibido la petición desarrollada por la Casa Real para confirmar que los datos enviados del exmarido de la infanta Elena se... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.